Cuando vivo solo sueño un horizonte como falto de palabras y en la sombra y en las luces todo estrelló para mi mirada si tú no estás cumbrando ir a ti tú en tu mundo separado del mío dolor no visto por ti llámame, 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 llámame. Espera que lléva de ti Porque mientras que no me desbloque para mi vida másil sobre mí no la morí, por cielos tales, hasta el camino, al corazón nos perdí, por ti moriré. Cuando estás lejano, siendo un horizonte, cuando estás atrás, yo sé que siempre estás ahí y ahí, cuando hay lugares para mí, cuando estás atrás, yo sé que siempre estás ahí y ahí, cuando estás atrás, como estás atrás, yo sé que siempre estás ahí y ahí, cuando estás atrás, yo sé que siempre estás ahí y ahí, cuando estás atrás, Amén. Gracias.